Ahora, un breve anuncio de un miembro de nuestro equipo a bordo. Hola, soy su coordinadora de entretenimiento a bordo, Easy Mumbo, y estoy aquí para decirles que es hora de un divertido karaoke. ¿Ok? Le pone mucha emoción, Easy, ¿no? Y uno, y dos, y un, dos, tres. ¿Temón? Cruzando el bosque, vamos a ir a la abuela a visitar. Las salas sabrán llegar. No hay rima. ¿Qué fue esto? ¡Qué horrible! No lo sé. Daniel se corta los oídos al escuchar esa mierda. Creo que al menos todos conocemos la melodía. Cada uno tiene una versión diferente de la letra. ¡Qué bien! Ok, vamos a intentarlo otra vez. Versión unicornio, versión ponis terrestres y versión Pegasus. Por las montañas iremos hoy a la abuela a visitar. Hay que jugar. También disfrutar. La nieve con gran sabor. Demasiada magia de la vista, huevón, ¿eh? Al faltar poco para llegar, las luces lo indicarán. Y se ve atrás la ventana a una puni súper especial. Este momento me recuerda mucho como lo hacía en la G4, ¿ah? Con su canción y todo. De unidad. Ese momento fue muy G4, huevón. Con sus canciones siempre se unían. Ojos en el cielo y no en las pantallas, amigo.